y tuvimos escuchando lo que es el listening session de amerio antes de amer y de duque so si me toca darte mi opinión oficial del disco de antes de amer y de duque lo primero que tengo que decir algo que ya lo dije durante toda el listening session pero si de repente eres de los que nada más te pones a ver la opinión a nivel de palabreos duque no defraudó incluso siento que es uno de los temas que duque más se pensó la barra a nivel de flow a nivel de barra siento que duque vino como él no la dejó caer en este tema cuando se trata ya de lo que era el trap pues siento que satisface esas ganas que tenían los fanáticos de escuchar ya esa época de trap de duque aunque hay algunos que se disfrutaron las temporadas de reggaetón había muchos que estaban esperando que volviera la temporada del trap y siento que hay muchos temas aquí que duque le metió como me gustaron bastante de los temas a nivel de palabreo no es necesariamente ni que si buen estructura del tema buenos ritmos estoy hablando de palabreo de barra siento que duque le metió barras como es y a nivel de lo que es las pistas y toda la vuelta me gustó yo a este disco si tuviera que darle una puntuación como dar al disco yo les voy a dar un 8 y medio a este disco yo le voy a dar un 8 y medio maybe lo podría subir un 9 como puntuación final al disco pero por ahora le voy a dar un 8 y medio un 8 y medio creo que esa va a ser mi opinión lo puedo subir un 9 pero por ahora primera impresión les recuerdo hasta duque si estuviera viendo el replay esto es primera impresión yo siempre escucho los discos después debo dar una opinión final por eso que esto es un listening session y no es como que un review como tal porque cuando es un review pues ya yo tengo chance de sentarme a escuchar el disco consumirlo dos o tres veces y ahí te traigo un review de cada tema esto es más como un listening session slash reacción primeras impresiones del disco eso por ahora yo le voy a dar a este disco un 8 y medio picando para 9 les recuerdo a todo el mundo cajita los comentarios donde tú me vas a dejar saber todo tú vas a poner los 14 de los 13 temas mira tailón esta es la puntuación que yo le daría a cada tema y esta es mi opinión final de lo que es el disco de duque lo voy a estar leyendo si quieres ver el replay completo sin editaje pues puedes pasar por mi cuenta de twitch que de seguro vas a encontrarle el link en la descripción de este vídeo ahí en youtube y yo sigo en el indirecto más duro de género urbano ya reino